Música ¿Qué tal? Video tutorial número 38 del curso de Visual C Sharp en el que seguimos desarrollando nuestra aplicación y nos vamos a centrar ahora en ver cómo podemos trabajar con datos en una aplicación de la Windows Store Siempre que intentamos desarrollar aplicaciones uno de los momentos clave es cómo negociar con los datos que va a necesitar la aplicación sea en cualquier lenguaje de programación en Java, en Ruby, en PHP, en Javascript en C++, etc. La lógica del negocio que es como se le denomina del intercambio de datos es determinante Desde luego existen muchos modos de abordar este tema muchos patrones que han ido evolucionando en los últimos años Vamos a empezar intentando entender cómo se aborda este tema en las aplicaciones de la Windows Store utilizando Visual C Sharp Se ha hecho intentando aprovechar lo mejor de los patrones conocidos y para poder entender su funcionamiento tenemos que centrarnos en cuatro temas El primero es el uso de datos mediante lo que se denomina Data Binding En segundo lugar, cómo implementar el patrón Model View View Model En tercer lugar, cómo crear un View Model y por último, el uso del sistema de búsqueda con el que cuenta Windows 8.1 que se conoce como Search Contract Se trata de un bloque que cubre mucho terreno pero vamos a centrarnos en particular en ver cómo usar Data Binding para conectar la interfaz de usuario a los datos que se muestran También cómo crear un View Model que es el que nos va a permitir separar la lógica de la interfaz de usuario del modelo de datos y de la lógica del negocio de una aplicación Ya digo que veremos también cómo usar los Contrats que es una característica de búsqueda que se integra dentro del sistema operativo de Windows 8.1 y que permite de modo muy sencillo incluir sistemas de búsqueda dentro de nuestras aplicaciones Y en definitiva, como siempre a medida que vayamos construyendo esta aplicación también iremos conociendo mucho más en detalle todas las plantillas que Microsoft Visual Studio 2013 provee para ayudarnos a construir las aplicaciones de la Windows Store En la actualidad, cualquier aplicación bien estructurada y desde luego también las de la Windows Store separan de modo muy claro el diseño de la interfaz de usuario de los datos que use la aplicación y de la lógica de negocio que comprende la funcionalidad de la aplicación Ya hemos hablado de este tema en muchos videotutoriales y cursos porque es una tendencia al uso de patrones que está totalmente consolidada Sus ventajas son muchas Permite el reciclaje de los distintos componentes y se adapta mucho mejor para el trabajo en grandes equipos En los últimos años han aparecido muchas técnicas para ayudar a estructurar una aplicación de este módulo que se conoce como patrones Suelen estar relacionados entre sí y en la actualidad, a día de hoy el método más popular es el que se conoce como el patrón de diseño Model View, View Model En estos momentos estoy elaborando otro curso sobre Meteor JS un framework Java Script que implementa también este mismo patrón porque a pesar del aparente marasmo en el que se sume el desarrollo de software en general lo cierto es que en el fondo la orientación es clara y bastante sencilla y no es una casualidad que dos de las tecnologías más recientes y con más futuro como Meteor JS y las aplicaciones de la Windows Store con Windows 8.1 usen este mismo patrón patrón que ni mucho menos parte de cero y que en definitiva se trata de una evolución de los patrones MVC modelo vista controlador que se han impuesto en los últimos años en el primer video tutorial del curso de Meteor JS hacemos un recorrido por estos patrones que en conjunto podemos denominar como patrones isomorfos y cuya característica última es que la relación entre cliente y servidor se convierte en bidireccional veamos para empezar como funciona el patrón model view view model se trata de un patrón de diseño en el que el model provee los datos usados por la aplicación la view representa el modo en el que los datos son mostrados en la interfaz de usuario y el view model contiene la lógica que conecta a los dos al model y a las views en este sistema de funcionamiento lo que hace el view model es recuperar datos del model y los formatea para que se muestren en las views y envía peticiones al model para ir actualizando los datos este sería el modo de funcionamiento típico que podíamos usar también para el patrón modelo vista controlador esta información del controlador es enviada a las vistas el gran cambio en el patrón model view view model es que ahora el view model permite una conexión bidireccional no solo el model envía información al view model que cambia las vistas sino que las views pueden también enviar información al view model que cambia el model esa es la gran diferencia que da lugar a un cambio completo en el modo en el que se entienden las aplicaciones web ya que como vemos ahora el sistema es bidireccional hace que las views puedan también pasar al view model datos este sería un diagrama simplificado de este patrón y el primer elemento a tener en cuenta que ya sabemos por lo que hemos visto hasta ahora es que una aplicación puede proveer múltiples vistas para los mismos datos en el diseño de interface de usuario que estamos desarrollando ahora recuerda que aunque aún no tenemos datos sí que tenemos dos vistas distintas para el formulario que va a mostrar los mismos datos ya dijimos en ese momento que lo tendremos que hacer mediante el uso de lo que se denomina data binding y cuando hablamos de data binding en una aplicación de la Windows Store estamos hablando del view model y un trabajo del view model del data binding es asegurarse que los datos del mismo modelo puedan ser mostrados y manipulados por muchas views diferentes puede haber distintas views que estén mostrando los mismos datos en una aplicación de la Windows Store lo que vamos a tener que hacer es configurar data binding en las views para conectar a los datos que se encuentren en el view model pero ya digo que el gran cambio es que la view puede solicitar también al view model que actualice los datos en el modelo y por tanto que ejecute tareas de negocio invocando comandos que se encuentran en el view model sin depender para nada del model resumiendo y ahora cuando sigamos desarrollando nuestra aplicación quedará más claro pero en las apps de la Windows Store la clave para implementar el view model está en el data binding y el uso de data binding permite enlazar una propiedad de un control a una propiedad de un objeto así que aquí tenemos un control que está enlazado a un objeto del view model si la propiedad especificada del objeto cambia por ejemplo porque le llega un cambio desde el model la propiedad en el control que enlaza el objeto también cambia y puede haber más de un control que esté enlazado al mismo objeto pero insisto porque es la clave para entender los patrones isomorfos que el data binding puede ser bidireccional si el valor de una propiedad en un control que usa data binding cambia la modificación se propaga al objeto al cual está enlazado que se encuentra en el view model y siguiendo lo que hemos visto hasta ahora esta modificación que tiene lugar en el objeto posteriormente se propagará a los otros controles que estén enlazados al mismo objeto es así de sencillo y así de complicado pero seguro que si te has quedado más o menos con la idea que acabamos de explicar ahora el siguiente ejercicio que es una rápida introducción para el uso de data binding como forma de mostrar datos nos dejará más claro todo el proceso seguimos con la aplicación alumnos que ya empezamos a crear en los video tutoriales anteriores así que abrimos nuestro proyecto y para empezar vamos a crear una clase pulsa sobre el nombre del proyecto add new item y en la lista de nuevos items busca clase comprueba que clase esté seleccionado y vamos a llamarle alumno pulsamos add y nos abre ya el archivo con la estructura básica vamos a utilizar esta clase para implementar el tipo de datos alumno y luego implementaremos data binding enlace de datos para mostrar los detalles de objetos alumno en la interfaz de usuario en la view vamos a empezar por hacer la clase pública y ahora vamos a escribir en el cuerpo el siguiente contenido este es el código largo pero muy sencillo se trata como puedes ver de get sedders para los distintos las distintas cajas de texto que tenemos en nuestro formulario para cada una de ellas id curso aunque lo del curso lo veremos un poco más en detalle porque es un combo box pero nombre apellido dirección email teléfono tenemos aquí el get set para la configuración de los datos y la recuperación puede que te preguntes porque estas propiedades no las implementamos como propiedades automáticas lo único que hacen es un get y set al valor que se encuentra en un campo privado la razón es que más adelante añadiremos código adicional dentro de estas propiedades vamos vamos ahora a main page example donde está el diseño de nuestra aplicación y vamos a localizar los primeros textbox que se encuentran aquí en concreto el primero es el de la id este que aquí tenemos cuenta con el atributo text que de momento está vacío por eso aparece en blanco pero lo que queremos es enlazarlo para que muestre o recupere get y set los datos que vayamos indicando en la clase que estamos creando si volvemos al uno cs observa como aquí lo que hemos creado es para el primero alumno id así que este es el que tendremos que referenciar y tendremos que hacer lo mismo con los otros ya lo vemos ahora para no estar volviendo ya digo que el de curso lo veremos en su momento porque es un combo box pero aquí tenemos nombre apellido email teléfono así que vamos aquí y modificamos el contenido que hay en test y lo sustituimos por aquí lo tenemos entre llaves binding alumno id una vez más un ejemplo de este modo minimalista tremendamente sencillo de trabajo para este tipo de apps de la windows store con esta sintaxis t es igual y entre comillas y llaves binding y la ruta al objeto lo que hacemos es especificar que el valor de esta propiedad 3 será provisto por el valor de la expresión que se encuentre en esta ruta en tiempo de ejecución en este caso la ruta para buscarlo está configurada como alumno id así que el valor que contenga en cada momento la expresión alumno id es la que será mostrada en este control aunque para que funcione tenemos que proveer un poco más sólo un poquito más de información que indique que alumno id es realmente una propiedad de un objeto alumno y para hacerlo podemos configurar la propiedad data contest del control es lo que haremos dentro de un momento pero antes vamos a repetir el proceso en todos los test box vamos a cambiar test que aparece vacío por binding a la propiedad del objeto alumno que en cada caso corresponda hay que hacerlo tanto en la vista tabular como en la vista columnar en las dos el proceso es muy sencillo aquí por ejemplo lo mismo pero con binding nombre y seguimos en el otro text box con binding apellidos email teléfono no vamos a hacerlo en el video tutorial ya está modificado en todos esto es en la vista columnar y observa como también ya lo he cambiado aquí para todos ahora vamos a abrir si no lo está el archivo mainpage xample.cs el que tenemos ahora en pantalla y dentro del constructor de mainpage vamos a incluir este código código que no creo que tenga que explicar nada crea una nueva instancia de la clase alumno y la puebla con algún ejemplo de datos y después del código que crea el nuevo objeto alumno es cuando tenemos que añadir el data context que decíamos hace un momento así que escribe esta expresión declaración tan corta como importante porque es aquí donde especificamos el objeto al que los controles del formulario de mainpage deben estar enlazados en cada uno de los controles el marcador xample que acabamos de crear ahora para cada uno de ellos aquí tenemos por ejemplo este primero pues este marcador xample que es binding alumno id es el que se va a resolver a través de lo que acabamos de escribir ahora en mainpage xample c ese que se encuentra aquí aquí le indica que los datos que tiene que usar son los del objeto alumno por eso volviendo otra vez a mainpage xample observa como aquí en este textbox de nombre id le indicamos que en el texto aparezca binding alumno id que por tanto se va a enlazar a la propiedad del objeto alumno id que aquí tenemos pero observa como volviendo aquí si buscamos el otro diseño el columnar por aquí tiene que estar el otro textbox aquí está y observa como aquí el nombre es de id pero si vamos a el test exactamente tenemos el mismo binding binding alumno id por tanto los dos apuntan al mismo valor que se encuentra dentro del objeto alumno en esta propiedad por eso los dos tienen que mostrar la misma información decir también que en este ejemplo hemos configurado la propiedad data context con des a el propio formulario así que el mismo data binding automáticamente se aplica a todos los controles que se encuentren dentro de este formulario pero desde luego también podríamos configurar esta propiedad data context para controles individuales si tuviéramos que enlazar los diferentes controles a diferentes objetos veremos algún ejemplo en el desarrollo de la aplicación pero de momento nos sirve un único objeto alumno para todos los controles que tenemos en nuestro formulario vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver su aspecto tras estos cambios ahora estamos en la vista tabular y observa como los cajas de texto muestran la información con el valor de las propiedades que hemos creado en nuestro objeto alumno y vemos lo que ocurre si pasamos a la vista columnar observa como se siguen mostrando los mismos datos en los mismos casos en las mismas cajas de texto ya que el data binding del control apunta al mismo objeto pero veamos ahora lo que ocurre si cambiamos los datos en alguna de las cajas de texto por ejemplo vamos a poner aquí Pedro lo que sea simplemente para cambiarlo y ahora vamos a volver a mostrarlo en pantalla completa y observa como en pantalla completa este campo no cambia se mantiene el que teníamos original mientras que aquí lo hemos cambiado esto nos muestra dos cosas la primera es lo sencillo que es mostrar los datos en un control recuperados de un objeto usando data binding pero también nos muestra que por defecto data binding es una operación de una única dirección y por tanto tendremos que llevar a cabo cambios para que sea bidireccional pero eso ya es otra historia con lo que hemos visto en esta primera parte se trata de elementos clave dentro de este patrón modelo vista vista modelo y el uso de data bindings así que vamos a dejarlo aquí en este video tutorial y veremos en el próximo como también podemos usar data bindings para modificar datos pero por hoy nada más os hablo Jesús Conde nos vemos